Muchas gracias. De nada. Yo volveré a ayudarte apenas pueda. Está bien. Que te vaya bien. A ti también. No tienes que esperar ahí. No tienes que esperar. 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 Déjenme aquí. Padmogul. 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 Estatamente lo que creen Mustafa. Me provocó diciendo, entonces llama a tu marido. Él quiere dañar a Kerim. Mustafa no me dejará en paz hasta que hable con él, llamará por teléfono, dejará notas, lo sé. Esa nota no es importante, ve a la fiscalía y denúncialo. Es la prueba de que fue a tu casa. Si presentan una demanda, escucharán sus llamadas telefónicas, sabrán si te llama de nuevo. Está bien, iré a la fiscalía. Presenta hoy la demanda. Apenas llegue iré a la fiscalía, ¿te parece? Pero por favor, no le cuentes a Ebenine. Se asustaría y llamaría a Grim. Ella no debe saber. No te preocupes, no le diré nada. Le dije que estaba molesta por las llamadas de teléfono. Le pregunté qué podía hacer y me aconsejó ir a la fiscalía. Dijo que ellos me ayudarían. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué lo escondiste? Porque estás exagerando y va a manejarlo discretamente. ¡Ah! ¡Dios! Bien, vayamos a presentar la demanda. ¿Vas a ir conmigo? ¿Por qué te molesta? No. Ya, vamos. No puedo creer que me hayas seguido. No puedo creer que me hayas seguido. No puedo creer que me hayas seguido con ella. ¡Dios! ¡Gracias! Bueno, puse todo en la demanda. Lo del trabajo y lo de la casa. Firma aquí. Dámela. ¿Qué estás mirando? Miraba tu foto. Este cuando nos casamos. Sí, me acuerdo. Déjame llevar estos. Eso era todo. ¿Ya está listo? Ajá, salgamos. ¿Dónde está el auto? No lo traje. Iremos en taxi. Claro, habrías llamado la atención. No molestes. ¿Acaso le dijiste al taxista, sígase auto como en las películas? Por aquí. No, hay niet. Al son de la mañana. Sígase auto. Sígase auto. No también. No. No. No.